Hola Virgo, este es tu horóscopo, tu pronóstico para la segunda semana de junio, seas Virgo hombre o Virgo mujer. Bien, muy mala idea en la segunda semana de junio, Virgo, el hablar, el discutir por cuestiones económicas, porque te trae problemas, te trae problemas. Segunda semana de junio, ni hablar de cuestiones económicas porque inversiones, dinero, plata, te metes en problemas. Mucho, pero en segunda semana de junio, Virgo, mucho, pero mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y en el área laboral se vuelve a repetir una situación, se vuelve a repetir una situación, mucho trabajo, mucho esfuerzo, se vuelve a repetir una situación, haz de corazones. Una situación muy bien aspectada. Bueno, para algunos, Virgo, les puede llegar a gustar que trabajen con el hijo, o con un amigo, o trabajar desde el hogar. Se vuelve a repetir mucho trabajo, pero se vuelve a repetir una situación realmente agradable. No, quedó, ahí. Bien. Rey, fondo de mazo, Rey de Tréboles, nos habla, puede ser un jefe, sí, pero también nos habla sobre la practicidad y la eficiencia a nivel laboral. Mirá acá. Hay un cambio negativo. Hay un cambio negativo a raíz de una noticia, de una información a nivel laboral. Pero, ¿qué es lo que atenúa este cambio negativo? Es que de alguna manera te llega, te llega algún pequeño ingreso económico. Ocho de diamantes, cinco de tréboles, bien, la misma idea. Ocho de diamantes nos habla de... A ver. El ocho de diamantes también puede ser un banco. Un banco, una institución financiera, que como que tiene que ver con tu trabajo, que te genera un cambio negativo. Sí. Sí, como que a raíz de un banco, una institución financiera, tenés que trabajar más el cambio negativo. Bien. Siete de picas, dos de tréboles, tres de diamantes. A raíz de un problema, podés recibir la ayuda de alguien o te podés estar asociando a alguien laboralmente, y eso te va a representar un pequeño ingreso económico. Ocho de diamantes. As de corazones, J de diamantes. Bien. Acá hay una reunión, una reunión de trabajo muy mal aspectada, o te estás vinculando con personas a nivel laboral que están muy, pero muy mal aspectados. El as de corazones es como que, a pesar de que el trabajo puede estar un tanto mal, como que te refugias en tu hogar. Como que lo que te alivia es que te refugias en tu hogar o que en tu casa está todo bien. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.